Bueno, estoy encantado porque ha venido esta noche una brillante activista venezolana, se llama Sarai Maza. Un aplauso para Sarai, por favor. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias, Jaime. Gracias a ti por estar aquí. No, a ti por todo el trabajo que estás haciendo para Venezuela, por no abandonarnos. Es mi deber, es mi deber, gracias. Cuéntanos, ¿por qué te tuviste que ir de Venezuela? ¿Qué te forzó a irte, Sarai? Mira, te voy a echar el cuento desde un poquito más atrás, porque hubo un hecho contundente por el cual yo tuve que salir, pero no comenzó ahí la persecución que el régimen castrocomunista hizo en mi contra, simplemente por defender los derechos humanos. Esto comienza, yo comienzo en derechos humanos en el 2009, cuando comencé de hecho a estudiar mi carrera universitaria. Para el 2013 veo a una de mis mejores amigas morir a mi lado. ¿Cómo? Corriendo de las bombas lacrimógenas en la universidad, porque la Guardia Nacional había entrado simplemente, pues, a golpear a los estudiantes como cosa rara. ¿Y cómo mataron a tu amiga? Ella sufría de asma y las bombas lacrimógenas le propinaron un paro respiratorio. ¿Ahí estabas tú, a su lado? Sí. Tratamos de salvarla, pero a la semana falleció. Una chica que yo conozco desde que vivía enfrente de mi casa, desde que teníamos 5, 4 años. ¿Qué dolor tan grande para ti? Muy duro, y a raíz de eso es que yo comencé mi lucha en derechos humanos, a defender, y más que, por principio de cuentas, no era la defensa, era la educación, porque muchos de los estudiantes de la Universidad Central, donde yo me gradué, no sabían que en la constitución de Venezuela existen artículos de la declaración de derechos humanos dentro de la constitución. Entonces, cuando se violan los derechos humanos en Venezuela, no solo estás violando el tratado internacional, estás violando la constitución, como el artículo 46, en contra de los tratos inhumanos, la tortura, todo este tipo de cosas. En 2014, nosotros, bueno, yo hacía operaciones de rescate junto a mi madre, que es abogado. ¿En qué consistían? Cuando estaban las marchas y las manifestaciones pacíficas que venía la Guardia Nacional en contra de los manifestantes, nosotros entrábamos con la camioneta a rescatarlos a los más que podíamos, para sacarlos... ¿A los heridos? A los heridos y a los muchachos que estaban huyendo, huyendo y corriendo en contra de la Guardia Nacional. Una Guardia Nacional es la parte traidora, porque se supone que la Guardia Nacional se debe al pueblo, no se debe al Estado. ¿Y tu madre te ayudaba en esas operaciones? Siempre. Mi mamá es abogado y ella fue mi inspiración. Qué lindo eso. Te lo agradezco. Y entonces sigue, por favor, con el relato. Bueno, esto fue 2014. En 2015... Ah, bueno, en 2014 empezamos... Yo trabajo con el Centro para la Paz y los Derechos Humanos, o trabajaba en aquel momento, de la Universidad Central de Venezuela, donde me acredité como defensora en derechos humanos. Y el centro, pues, su misión y visión era la promoción y educación. Pero, lastimosamente, tuvo que volverse a la defensa en derechos humanos, porque no solamente era, pues, el intercambio fraudulento que estaban intentando en contra de la UCB, de quitar la autonomía desde hace varios años. Sino que, además de eso, pues, eran todas las torturas, detenciones arbitrarias que ocurrían en contra de los estudiantes y también de los profesores. ¿Tenías miedo de que te detuvieran a ti? Por supuesto. De hecho, como te digo, en 2014, pues, nosotros defendimos los derechos de esos estudiantes y en una de esas tuvimos un... No quiero extenderme en todas las situaciones, quiero llegar al final, porque una de esas situaciones fue que mi carro quedó totalmente... Incendiado. Incendiado. He visto las fotos. Terrible. Y lo dejaron... Muchísimo. Y nosotras estábamos adentro. Claro, claro. ¿Cómo fue? Cuéntanos, por favor. Mira, básicamente veníamos de la... Mi mamá y yo habíamos salido del Palacio, del Tribunal Supremo de Justicia. Sí. El carro empieza a fallar. Nos tratamos... Ah, perdón. Cuando llegamos al carro, estaba abierto. Una cosa muy extraña, porque estaba todo regado, pero no faltaba nada adentro. Nosotros, pues, continuamos nuestra vía, el carro comienza a fallar, nos detenemos, y en ese momento empieza a salir humo. Empieza a salir humo, sigue saliendo humo, tratamos de abrir la puerta, no abren las puertas. ¡Oh! ¡Qué susto! Este... Mi mamá, tanto mi mamá como yo somos asmáticas. ¡Oh! Eh... Y bueno, como pudimos, mi mamá es más robusta que yo, logramos derribar la... 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 la puerta del copiloto salir. ¡Oh! Eh... y bueno, esperar que el carro se incendiara... Se incendió frente a ustedes. Porque intentamos también abrir el capó, pero estaba sellado. Entonces, cuando intentamos poner la denuncia, nos dijeron que bueno, ya no había pruebas para hacerlo. Pero definitivamente sabemos que algo pasó allí. Claro, seguro. Es imposible que eso simplemente haya sido... Claro, y suerte que salvaron la vida. ¿Y esto qué año fue? Eso fue en 2014. 2014. Nosotras no... no... nos derrumbamos. Nosotras continuamos. En 2015 comenzaron las persecuciones muy fuertes en mi contra. Particularmente yo trabajaba en una organización de integración en Chacao. De... a mí me gustó mucho la parte social. Era una parte de integración internacional en contra del abuso de drogas, etcétera, etcétera. ¿No? Y derechos humanos también. Pero lo hacías como activista. No estabas en ningún partido político, ¿verdad? No. Claro. No exactamente. O sea, era un trabajo como activista por los derechos humanos. Sí. En ese momento sí. Claro, claro. Y... luego de eso, en 2015... claro, yo tengo mis propias ideas políticas, pero como trabajaba con el Centro para la Paz, había cosas que hacía en términos políticos y la mayoría de las cosas no. Claro. Es que el tema de los derechos humanos ya no es una agenda política, es una agenda ética. Exactamente. Está en un nivel superior, ¿no? Es un deber, exactamente. Se tienen que respetar los derechos humanos. Ya luego se discute si el impuesto es tanto o tanto, ¿me explico? Ya el debate político menor está en otro nivel, ¿no? Exacto. Bueno, en ese entonces, en 2015, empezaron a perseguirme. Obviamente, el lugar donde yo trabajaba era un lugar público. Estas personas entraban al lugar, esperaban todo el tiempo hasta que yo saliera. Me perseguían en el metro, estaban detrás de mí, los círculos bolivarianos en sus motos me esperaban debajo de mi casa. Yo eché para atrás un poco porque vi que ya mi integridad personal estaba en un mayor riesgo. En 2016, de hecho, a raíz de que había comenzado una maestría también, comencé a dar clases en la Universidad Central como profesora en el área de política internacional contemporánea por credenciales. Después del concurso de credenciales, pues, pude asumir esa posición. Y creo que entre eso y que también estaba trabajando en televisión, pues, los ataques fueron mayores. ¿Cómo así trabajabas en televisión? Sí, yo trabajaba para un programa que se llamaba El Camino a la Felicidad. Trabajaba en el área de entrevistas, pero también era un programa de sentido común, de rescate de valores. Trabajaba con Rudy Rodríguez y con Eduardo Galán. ¡Oh! Era muy exitoso. ¿Y entonces cómo siguió esta historia? ¿Te perseguían, te asustaste compasiblemente? Yo eché para atrás, cerré mis redes sociales porque me pasó en más de una vez que estaba en algún evento y llegaban las personas, la seguridad tenía que sacarlos. Claro. En medio del evento, obviamente yo recibía en aquel momento, como te digo, con esta organización de integración, yo recibía gente de Tokio, de todos los lugares del mundo. Imagínate un desastre de esos, ¿no? Porque también abucheaban, ¿sabes? Todo lo que hace el populismo, ¿no? Ese tipo de cosas. Y, bueno, yo me retiro, me vengo a Estados Unidos a hacer seminarios de derechos humanos, justamente con la misma fundación con la que hice mis pacientías, que son jóvenes por los derechos humanos, que están en 190 países. ¡Ah, extraordinario! Cuando regreso a Venezuela, el 14 de febrero del 2017, me encuentro con que tanto mi mamá como mi papá habían estado siendo amenazados. Me encuentro con que mi papá tenía un procedimiento en la fiscalía por una supuesta violencia de género. Mi papá es un profesor, no tiene nada que ver. A mi mamá también le habían inventado crímenes que no eran ciertos. Y a mí, bueno, estábamos muy, muy próximos a estar presos. Claro.